No pudimos gastar la canción completa porque hayan un montón de números. O sea, es que ya nos están pidiendo hacer gira internacional y todo. Jorge, el gran Jimmy, ¿qué tal ese concurso de talentos? Pues retador, de todas maneras, ¿no? Porque Jimmy por ahí no sabía qué es lo que iba a hacer y finalmente, bueno, sacó un talento que lo tenía bien guardado, ¿no? Claro. Sí. Ahí te hemos visto que mientras tú actuabas, Alesia te miraba con una carita. Sí, pues, o sea, está ilusionada ya, ¿no? De alguna manera ya se ve que no lo acepta, ¿no? Pero se ve amor y eso lo tiene bien esperanzado a Jimmy. ¿Y qué tal ha sido vivir en la casa de los Malini nuevamente? Bueno, hemos vivido por poco tiempo, pero ha sido interesante, ¿no? Un cambio de aire totalmente, la comida, tenemos a giro, tenemos todo. Es un estilo de vida totalmente distinto y es bueno, pues, ¿no? Ver que pueden desempeñarse en otro lugar. Y Alesia, ¿qué tal tomó el hecho de que se quedó en tu cama, en tu cuarto? Sí, bueno, ahí también te das cuenta, pues, ¿no? De que está enamorada, pues, ¿no? De que por algo se está quedando en la cama de Jimmy, ¿no? Te tocó, creo. O ella escogió. No, yo creo que escogió. Yo creo que en el fondo escogió, ¿no? Decidiste cantar. Decidí cantar porque, bueno, vengo de mucho canto últimamente con Eric, así que dije, vamos a cantar. Pero claro, el otro pico naso, pero que en realidad no pico porque yo también tenía en mente la idea de cantar, así que ahí nos hemos dado con palo. Ay, ay, ay. Eric Lera, por favor, ¿cómo estás? Y no hubiera ganado en la competencia, sí. ¡Cue, cue, cue, cue! Hubo un empate ahí. Un empate, no, por favor, María Gracia. María Gracia sería la ganadora, imagínate. Pero tú saliste corriendo porque dijiste, me está robando el mundo. Claro, esta es mi canción, dijo. O sea, Juel también pensaba cantar esa canción. Entonces Juel se metió y, bueno, ahí está. Se vio medio gracioso. Un poco cortito, pero estuvo bueno. Es que imagínate, no pudimos gastar la canción completa porque había un montón de números. O sea, es que ya nos están pidiendo hacer gira internacional y todo. O sea, como María Gracia y Eric, Eric y María Gracia, imagínate. Ahorita están medio peleados, pero... Hemos grabado muy poquito estos últimos días. Sí, es que creo que la gente está gozando con un poco esta historia. Le da algo simpático, algo bonito. Pero ahorita estamos grabando más escenas como que bien corales, así como que bien familias, ¿no? Todo lo del cambio de casas y todo esto. Eso, el cambio de casas. ¿Qué tal ha sido vivir en la casa de los González? Increíble, así increíble. Aparte ha sido... Porque para variar, como a esta chica le pasan hartas cosas, exhalada, tuvo que limpiar el water, empapada. O sea, que no podía faltar esa parte cómica, ¿no? Juela volvió en su cuarto ahí en exhalar. Eso. Claro, exhalada. Las medias, las medias no podían faltar. Me he hecho mi ritual para sacarlas a la saladera. Cuando regresaste a la casa, encontraste ahí las medias, el olor. No, no, no. La conciencia era que se iba a ir con todo, pues, ¿no? Con todas sus cosas. Si no, imagínate. Con todo de aroma, echaba algo así. Pero no, muy gracioso todo. Le doido. No, muy gracioso. Entonces, ya está. No, 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 no. No, no. Gracias.